Y el sabor a cargo de César A sonidos yanquis Sonido carrusel Y toda la banda andañera sonidera Solo me encuentro desde que ya se fue Está en el cielo Ese tema le gusta comandar de pez Tristes recuerdos solamente cuido Los temas que haría la historia Lamento se oye en mi corazón Porque yo me la llevaste Y ahora sí su amor Gornita, un y dos Ezequiel Rastas El rastas Al que no le entra el cepillo ni el peine El famoso rastas El bombón Guagano es el mercado zapata Del cielo que hay un enano Nayeli no sabes cuando te amo Tu amor Alex El bombón Bombita, chamero y aguilar El río El río Los bombos Chimotinos A las ranas Noche Capul El vacío El dolor Nunca nos verán En juicio Su amor Para mí Como está en el cielo Mi deseo Comandante Sammy Sensación Sensación Selene Dovidachi Toda la banda de la Vicente Guerrero Colombianos de San Macari Cholo Bocachuco Anhelo Monique Hoy vivo triste Los vagos Ney San Francisco KTP Colombianos Siempre van Damas Sátiros De Corona Hoy vivo triste Que el logo Se las gala Cinco Toma Es su amor La pena Con la esencia De mi amor Ya se van los San Juárez Y Rotelas Los niños Sin nombre De antaño Ganan derecho Lula Recordaron Fandaba Los Marios 2013 Hoy vivo triste Marta maldita De la Osa Que graben Los youtubers Esa era la buena Música Del ayer Con el sonido Del presente Tomando licor Keep inseparables Penuches De guerra Sea de mi amor Todos a mi sitio Street Zombies Fiebre Licha Maco Comito Nena Potter Johanna Lore Calavera Chalanillo Inseparables Peluches De guerra Gato Maldito Mars Hoy vivo triste Tomando licor Con un gran dolor Con la esencia De mi amor Ocho Sacate el toro Hoy vivo triste Cebollas Leches Willy Guarnochas Cebollitas Desde el mal Acabamos de llegar DJ Majin Sonido Miserioso Adicto De la bocha Licenciado Richie El bosco Las lores Toda la vida Fantasma La doble Que hermanas Almazán República Sonidera TV ¡Suscríbete al canal!